¡Eh! ¡Pico, mayetica! Yo lo voy a comer Salami ¡Pues salami! ¡Une! ¡Pues salami! 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 Me di una pierna de salami por la madrugada y yo comí desesperación por no tener hambre porque no voy a gallego me comí una también por la madrugada se encuentra el cumpleaños Seis cumpleaños Seis, los mojos! Seis cumpleaños también mra Menorbes SanTP ¿A dosis firmy? Seys cumpleaños también Los reinos ¡Que salami! ¡Gracias! Vamos de legalmente con un desbordo ¡Ey, vamos a promisar! ¡¡Ey, vamos a promisar! ¡Ey, vamos a promisar! ¡¡¡Ey, ey, 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 ey! ¡¡¡Ey, ey, 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 ey! ¡¡¡Vaja eso, baja eso, que le van a decir algo! ¡Pasa la música! ¡Para que grabe bien la cámara! Al lado de Mendoza, eh Mendoza, venga Bueno pues Vamos a pedirle a Dios que en este momento nos indominen unos pequeños versos en nombre del grupo para dedicarse de una manera improvisada al señor Mendoza para que Dios los lleve a ser mis salvos de regreso a su país. Y dice así, en este día muy julioso a Mendoza despedimos, nosotros nos reunimos en este lugar muy hermoso, con Dios todopoderoso, por ser un buen compañero, un hombre bueno, sincero, se va para Filipinas, unas islas bien divinas que Dios les dejo el saldo. Gracias a ustedes. Y es un ejemplo de cuando uno se comporta bien, siembra buen fruto y tiene buena cosecha. ¿Para Filipinas? ¿Cuándo? ¿Lunes? ¿Se llama mañana o no? No. Eso es lo que nos dañar. La vida no estáñada de casa. No. No estáñada de veritas. No tenemos más. No tenemos más. No tenemos más. Vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Ya vamos.